Coco, estaba esperando el momento para pelear contigo. Suena interesante, puedo darme cuenta que te confías demasiado. ¡Está bien, acepto! ¿Quién ganará? ¡La batalla de bien! ¡Está bien! ¡Si se me ves, está cambiando! Por cierto, quiero saber qué de eso pedimos cuando naciste. Cuando tu enemigo eterno Piccolo Toimaku rejuveneció, y tuvieron que recuperarás tus energías para que pelearas con él. ¿Qué pasó? ¡Acá estoy! ¿Te diste cuenta? ¡Cuánto sí es lovable! ¡Ja! ¡Esta pelea no será calmada! ¡Deja de usar trucos y pelea conmigo! ¡Aquí estoy! ¡Aaah! 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 Creo que eres un peleador muy astuto. ¡Aaah! ¿Esa es la famosa transformación del SuperSight Air Team 4? ¡Sí! Ahora no puedes hacerme nada con la temperatura de 6.000 grados centígrados Voy a pelear en serio Es lo que estaba esperando ¡Qué impresionante! Todo indica que tú eres mucho más rápido que yo Sí, así parece Pero déjame decirte que yo sobresalgo en el poder ¿Qué le has hecho? ¿Eso es todo? ¿Te confiaste? ¿Te confiaste? Acabaré contigo en tan solo unos segundos ¡Muy bien! ¡Sólo quisiste! ¡La pelea ha terminado! Tú eres un hombre muy fuerte Último Gallo Ecto 6 10 2 2 2 3 3 9